Si no toleras antidepresivos, puedes tener un problema de minerales. Pues sí, como dice el título de este video, hay muchas personas que empiezan a tomar floxetina, sertralina y estos antidepresivos actúan inhibiendo la recaptación de serotonina o en algunos como la benlafaxina, que inhiben la serotonina, la reabsorción de serotonina y de norepinefrina, resulta que hay pacientes que lo toman y se sienten que van a perder la razón. Dicen, eso me cayó supremamente mal. Lo mismo con la duloxetina. Estos pacientes con este signo llamativo, resulta que muchos médicos dicen, no, cambiémoselo a otro, pero están perdiendo información muy útil que me habla de qué está pasando en su sistema nervioso. Y pueden haber dos problemas. Uno, problemas de metilación. La homocisteína está relacionada con que los mecanismos de eliminación de toxinas mediados por el hígado no pueden sacar toxinas y podemos estar teniendo un problema de hiperserotoninemia. ¿Qué significa eso? Que la depresión no es causada por deficiencia de serotonina, sino por exceso de serotonina. Entonces, el paciente empeora. Pero lo más interesante es que mejorando las vitaminas metiladas como el metilfolato, puede mejorar esto. Pero lo que más interesante, quiero que tengan en cuenta que les dije al inicio, falta de minerales. ¿Y cuáles son los minerales que pueden encontrarse disminuidos en el cuerpo donde la consecuencia es en su sistema nervioso central? Los que hemos explicado. El zinc, el cobre y el selenio. La deficiencia de estos oligoelementos genera que los pacientes no toleren antidepresivos. Y aquí tengan en cuenta que es valiosísimo. Que con que el paciente mejore el consumo del zinc, que sirve para sistema nervioso central, que sirve para que puedas dormir. De cobre, que mejora los mecanismos de reparación mientras estás durmiendo. Y de selenio, que sirve para la memoria, para la depresión. Con eso, sin necesidad de antidepresivos, te puedes recuperar. En otro estudio relacionado con zinc, cobre y selenio, resulta que se descubrió... El estudio buscaba otra cosa. Si los videojuegos tenían que ver con violencia en los niños que lo jugaban. Pues resulta que esa era la hipótesis en ese estudio. ¿Será que los videojuegos tienen que ver con la conducta? ¿Y saben qué encontraron? Deficiencia de zinc, cobre y selenio en pacientes que han tenido episodios de violencia. Entonces, si usted tiene un hijito que resulta que se vuelve agresivo, juega muchos videojuegos y no hay otra explicación, no le están haciendo bullying en el colegio y demás, no sería raro que sería una deficiencia de zinc, cobre y selenio. Pero la deficiencia del zinc, cobre y selenio depende del estómago. Si tenemos una adecuada secreción de ácido gástrico, pues resulta que casi todos ellos se absorben en duodeno o en el caso del selenio, también en el ciego y en el duodeno, pues vamos a mejorar la absorción. Y es que estos se encuentran en productos de origen animal, las vísceras, lastimosamente los jóvenes de hoy en día no consumen hígado, vaso o pajarilla, le dicen en Colombia, las vísceras, nada de eso se consume, pues ellos tienen una buena cantidad. Otros son las ostras, que tampoco es que los jovencitos consuman ostras. Y lo que sí puede ser fácil que lo consuman son los frutos secos, nueces, pecanas, macadamias, pistachos, tienen estos nutrientes. Y en especial la nuez de Brasil cumple con los tres, zinc, cobre y selenio. No estaría de más que lo consumiéramos. Les recomiendo si quieren ampliar un poco más información, en los videos del zinc, cobre y selenio pueden ampliar mucha más información, que puede ayudar a mejorar mucho la ansiedad, porque es que la ansiedad en jovencitos se puede manifestar con ira o inclusive la depresión se puede manifestar con episodios de irritabilidad y cólera. Si les gustó este video, les invito a que les de un like o me gusta, compartan nuestros videos, síganos en nuestras redes sociales y si a usted le interesa una consulta médica conmigo, donde le mandaremos jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, el contexto emocional y el cambio de hábitos, incrementamos la capacidad de su cuerpo de autocurarse. Nos pueden escribir al número de WhatsApp que está acá abajo y mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Los quiero muchísimo. Chao.